hola a todos yo soy Liz bienvenidos al canal crochet feliz en el tutorial de hoy les voy a enseñar cómo hacer esta blusa o crop top a crochet lo pueden hacer a medidas y con el material que ustedes quieran les voy a mostrar todas las indicaciones para que ustedes lo hagan en el material que tengan disponible en su casa con la fibra que quieran y que la aguja sea un poquitico más grande del material que van a usar así que mucha atención y los invito a ver el vídeo hasta el final para que entiendan todo el paso a paso este proyecto lo hice con hilos tejamono los pueden encontrar acá en colombia en instagram aparece así aleja les hace el domicilio a cualquier lugar de colombia esto es una línea que tiene que se llama tejer destejiendo y me encanta porque a medida que vamos tejiendo miren esto se va estejiendo así que me parece súper bonito por si los desean adquirir con ella así que bueno vamos a necesitar alrededor de 200 a 250 gramos de un material que ustedes quieran yo utilice este de algodón ella recomienda trabajarlo con aguja de 3 a 4 milímetros este si van a utilizar otra marca es un hilo de 4 milímetros yo lo asemejo más a un 4 milímetros siendo este un tris muy poquitico más delgado y utilizo una aguja de 5 milímetros sin embargo ustedes pueden utilizar el material y la aguja que ustedes quieran pues lo voy a explicar con medidas para que lo hagan como ustedes deseen vamos a medirnos el contorno del pecho o el contorno de nuestra parte del cuerpo más ancha si es la cintura o si es el pecho en mi caso mi parte más ancha es el pecho tomamos la parte final de nuestro hilo por encima ingresamos por acá atrás tomamos hebra y sacamos tenemos un nudo corredizo recuerden que en el canal tenemos un curso para que aprendan a tejer desde cero y vamos a hacer cadenas múltiplo de 4 que es un múltiplo de 4 es muy fácil los números que se cuentan de 4 en 4 4 8 12 16 20 24 los pueden buscar en google en internet ponen múltiplos de 4 y ahí les sale entonces vamos a hacer una cadena que sea el contorno de nuestro pecho esta blusa la voy a hacer para una persona que el contorno del pecho le mide 100 centímetros y mi cadena para tener esos 100 centímetros y que la cadena sea múltiplo de 4 van a ser 104 cadenitas igual cuando ustedes las tengan y si es para ustedes ustedes cogen esa cadena y se la mire en el contorno del pecho y que sea esa medida no vayan a estirar ni nada así normalita como está la cadenita así lo van a hacer cuando tengan el número de cadenas ya listo van a buscar la primera cadenita y van a hacer un punto deslizado de esta manera ya queda unida su cadena cuando ya tengan cerrada esa cadenita van a ser dos cadenitas al aire y vamos a hacer medios puntos altos entonces esta es la cadenita donde subí busco la cadenita que sigue y ahí voy a hacer un medio punto alto que es tomo lazada ingreso salgo me quedan tres en la aguja y paso la lazada de una vez por las tres así tomo lazada paso al siguiente punto y paso lazada por las tres esto es un medio punto alto y así lo van a hacer hasta el final de la vuelta listo acá ya llegué al final me falta solo este punto y ahora lo que vamos a hacer es cerrar la vuelta recuerden que acá subimos con dos cadenitas entonces buscamos la segunda 1 y 2 y en esa segunda ingreso la aguja sin tomar lazada ni nada y voy a hacer un punto deslizado y ahí ya me queda cerrado el punto ahora subimos de nuevo con dos cadenas siempre siempre vamos a hacer lo mismo y vamos a fijarnos muy bien donde vamos a trabajar los puntos estas dos cadenas pertenecen a este punto de acá entonces ahora debemos trabajar encima del punto que sigue o sea de este no vamos a ingresar acá ni en este punto sino encima de este medio punto alto entonces tomamos lazada ingresamos y hacemos medio punto alto si ven que queda acá este hueco no se preocupen que luego no se va a notar es para que también esta unión nos quede recta y no se nos vaya a ver torcida seguimos haciendo lo mismo alrededor de toda la vuelta ahora esto mismo lo vamos a repetir cuando lleguemos acá en la segunda cadena uno dos punto deslizado subimos con dos cadenas y vamos a trabajar en el punto que sigue o sea en este de acá vamos a hacer esto a trabajar de manera circular y acá está hasta que tengamos la medida de debajo del busto debajo del pecho hasta el ombligo más abajo del ombligo como luego vamos a tejer una pretina una parte más ancha acá pues ustedes van a decidir qué tan largo lo quieren y este tiene una medida de 16 centímetros eso hice tejí en redondo durante 16 centímetros en total tengo 17 vueltas y miren acá la unión que quedó derechita van apuntar el número múltiplo de 4 que ustedes tejieron al principio en mi caso fueron 104 y ese número lo van a dividir por 4 en mi caso da 26 si por ejemplo ustedes hicieron 100 100 cadenas van a dividirlo por 4 y les va a dar 25 así van a coger su número y lo dividen por 4 entonces ese número ese número que les dio ahí es el número de puntos que vamos a trabajar para cada pico de la blusa entonces vamos a empezar en mi caso fueron entonces 26 puntos ahí donde van no van a cortar hebra porque ahí ya vamos a hacer el primer pico entonces vamos a subir con las dos cadenas y estas dos cadenas cuentan como mi primer punto entonces acá ya tenemos uno tomamos lazada pasamos al punto que sigue hacemos de nuevo un medio punto alto tenemos dos pasamos al siguiente tenemos tres y así sucesivamente hasta contar ese número de puntos sea 20 24 25 26 sean los que sean vamos a trabajar esa cantidad de puntos cuando ya tengan todos sus puntos que en mi caso son 26 acá en el final miren ahí tienen sus 26 puntos ahí van a ser dos cadenas y voltean su tejido para empezar a trabajar el triángulo que necesitamos vamos a hacer disminución sólo al terminar la fila entonces ahí subí con dos cadenas y vamos a seguir trabajando como lo veníamos haciendo antes esas dos cadenas pertenecen al primer punto paso al siguiente y sigo haciendo medios puntos altos así me sigo hasta el final de esa vuelta cuando lleguen al final lo que van a hacer es fijarse muy bien en que ese último punto no lo van a trabajar recuerden que ahí tenemos dos puntos disponibles ingresamos y hacemos el medio punto alto ahí tendríamos que trabajar encima de esas cadenas pero no lo vamos a hacer entonces subimos con dos cadenas giramos el trabajo y vamos a trabajar como les había indicado antes en el punto que sigue esas cadenas pertenecen al primer punto pasamos al siguiente y seguimos trabajando hasta el final de esa hilera recuerden que hacemos una disminución sólo al final de la hilera no iniciando sino al final entonces ahí volvimos a llegar al final de la hilera como ven tenemos dos puntos disponibles y sólo vamos a trabajar en el que sigue y en el punto que ven ahí no lo vamos a trabajar subimos con dos cadenas giramos y seguimos tejiendo recuerden que sólo hacemos la disminución al final de la hilera esto quiere decir que entre hilera e hilera vamos a tener un punto menos si inicié con 26 puntos luego debo tener 25 luego 24 luego 23 y así sucesivamente yo tejí hasta que tuve ocho puntos al final pero ustedes pueden hacer esto más veces o menos veces esto depende del tamaño de su gusto así que deben irse midiendo si de pronto es un gusto más grande o más pequeño y que la tira les quede más larga miren ahí es como tengo ese primer triángulo este triángulo recuerden que lo van a hacer del tamaño de su gusto yo soy una talla pequeña una talla sm y tejí 20 centímetros lo que equivale a 18 vueltas pero ustedes pueden hacer más o menos vueltas entonces deben apuntar muy bien el número de vueltas y con cuántos puntos quedan para trabajar así los triángulos que ya les voy a explicar cómo hacemos para unirlos cuando ya tengan listo un triángulo miren que acá trabajaron este fue el último punto y como nos debe dar exacto nosotros dividimos por cuatro en el punto que sigue van a ingresar la aguja miren que en este terminaron van a ingresar la aguja traen su hilo su lana su estambre su fibra como le llame van a pasar un punto ahí pasaron la lazada pasan un punto y van a apretar muy muy fuerte mucho y ese punto yo no lo cuento sino que acá voy a hacer uno y dos que esas son mis cadenitas sueltas y esta hebrita ahí esa me quedó muy cortica enseguida lo corrijo esa que quedó ahí bien la más corta no tan cortica para asegurarla mucho mejor van a pasar al punto que sigue y escondiendo la hebra de atrás entonces toman lazada pasan al punto que sigue van escondiendo la hebra y hacen su medio punto alto y ahí tienen dos uno y dos y recuerden que vamos a trabajar el número de puntos que a ustedes les dio que dividieron por cuatro en mi caso son 26 ahí tengo 3 4 5 y así así hasta que tengan sus 26 puntos y van a disminuir como les expliqué en el primer triángulo listo miren ahí ya tengo los dos triángulos no dejé ningún espacio acá trabajé y luego pasé a este y ahí ya tenemos los dos triángulos ahora pasamos al siguiente miren sin dejar espacio terminé en este punto y luego empecé en este acá ya voy terminando el tercer triángulo cuando lo termine ingreso en este y debo terminar con el punto número 26 en este de acá donde ya empieza el primero y así vamos a completar cuatro triángulos 1 2 3 y 4 miren qué bonito va quedando acá solamente me falta uno de acá los vamos a terminar y ya les explico qué sigue acá ya hemos terminado los cuatro picos de nuestra blusa o top recuerden que les dije que dejarán una hebra larga al cortar ahora lo que vamos a hacer es unir pueden hacerlo con la misma aguja de crochet o con una aguja lanera al hacer esta unión necesitamos que quede por el revés entonces lo vamos a voltear y vamos a hacer esa costura para que nos quede por la parte de adentro y es muy sencillo ingresamos la aguja y vamos a enfrentar los puntos tenemos un punto donde está la aguja y tomamos el primer punto de el pico del frente tomamos el siguiente punto el segundo punto del pico del frente y hacemos un punto deslizado así vamos a seguir en todos los puntos que tenemos disponibles hasta el final volvemos a voltear nuestro top al derecho y miren que así nos queda ya unido vamos a hacer esto en ambas partes y así es como nos va a quedar fíjense que la costura quedó por un costado debajo de la axila así que no se va a notar ahora vamos a trabajar el resorte la parte de abajo de nuestra blusa vamos a retomar por donde se ve la costura de la parte superior del top vamos a traer el nuevo hilo lo pueden hacer con el mismo color hacen una lazada y pasan esa primera cadena recuerden apretar muy fuerte ahora vamos a hacer 10 cadenas el número de cadenas depende del ancho que queremos el resorte o la pretina de nuestro top en mi caso hice 10 cadenas como ven estas 10 cadenas va a ser el ancho de ese borde amarillo independientemente del número de cadenas que hayan elegido van a ser dos cadenas más ahora se van a devolver contando 1 2 3 y en la tercera cadenita van a ser su primer punto medio alto y así van a seguir en cada cadenita disponible haciendo un punto medio alto ya tejí la tira de puntos ahora lo que voy a hacer miren que si la uno me da en el segundo punto entonces voy a hacer 1 2 y en el segundo voy a hacer un punto deslizado acá voy a aprovechar para esconder esta hebrita voy a hacer un punto deslizado y ahí me queda pegadito los puntos ahora voy a deslizarme otro más o sea que voy a hacer dos y ahora giro giro y voy a buscar el primer punto o sea este de acá pero lo que voy a hacer es tomar la hebra de atrás solo la de atrás entonces tomo y ahí hago mi medio punto alto tomo lazada ahí se me estiró mucho el punto pero bueno no importa tomo el punto de atrás y termino mi medio punto alto y así voy a seguir hasta el último puntico estas cadenitas que las debo también trabajar llego hasta acá subo con dos cadenas y me devuelvo acá faltan estas cadenitas por trabajar entonces lazada y vamos a ingresar en todo el punto y terminamos subimos con dos cadenas y seguimos trabajando tomando solo la hebra de atrás entonces estas cadenitas pertenecen a este punto vamos al siguiente tomando solo la hebra de atrás y seguimos trabajando entonces tengan presente el número de puntos que van tejiendo acá por ejemplo me falta uno tomando la hebra de atrás y acá en la base cuento dos puntos este ya está trabajado uno dos uno dos en el segundo hago un punto deslizado giro el trabajo y empiezo a trabajar en este primer punto de acá porque este es donde hicimos los deslizados el primer punto es este de acá y hago mi medio punto alto lazada ingreso por la hebra de atrás y paso así voy a seguir miren encima de cada punto hasta trabajar en este de acá tengan mucho cuidado que no lleguen acá sino que este de acá que es ingresando en esta segunda cadenita en esta miren ahí llegué al último punto subo con dos cadenas y vuelvo y repito entonces en este punto ya trabaje cuento uno dos hago un punto deslizado otro punto en el que sigue y me devuelvo así vamos a hacer hasta llegar al final vamos a llegar hasta acá y vamos a unir en punto deslizado punto bajo ahora voy a enfrentar estos dos lados y lo que voy a hacer es hacer punto deslizado si quieren también hacen un punto bajo lo que ustedes quieran para unir estas dos partes por este lado para que este sea el revés como ven esta unión nos va a quedar aquí debajo de la axila tanto de la parte de arriba de la blusa como la parte de abajo que nos va a quedar a un costado y no se nos va a notar listo ahí ya hemos terminado la parte de abajo y por cada puntico voy a hacer dos puntos bajos dos acá dos acá dos acá y así hasta darle la vuelta si ustedes quieren pueden bordar algo acá pueden intercambiar el color o como ustedes quieran para que les quede una blusa paso al siguiente puntico acostado y hago dos puntos bajos paso al siguiente este de acá dos puntos bajos y así voy a seguir hasta darle la vuelta todo esto deben ir también siguiendo como su intuición ir haciendo los puntos buscando esos punticos acostados espero que les haya gustado mucho si hacen esta blusa blusa numeral blusa tejamono y me etiquetan por favor en las redes sociales estaría muy feliz de verla y nos vemos en la próxima chao